Hola gente de YouTube, les voy a hacer un nuevo video, gente, en esta ocasión les voy a hacer la review del señor Raidle Baku Este lateral derecho que salió el día de ayer en los Tots Bundes El día de ayer tenía mucho hype, estaba extinto La verdad yo creo que mucha gente ha sido cuenta de la realidad de este lateral Voy a hablar un poco más adelante de eso Es una carta que mide 1.76 elevado medio, pie preferido derecho, 3 de skills, 4 de pie débil 4 partidos juegue con él, 0 goles, en el ritmo muy bien 99 sprint, 90 aceleración Tiro bastante mal, la verdad, en general Pase, pase corto bien con 89, pero todo lo demás del pase regular tirando a mal, honestamente Regate bien en el tema de agilidad y balance, pero las reacciones muy bajas, la compostura extremadamente baja Luego en defensa tenemos starts, unas muy buenas como la percepción y la intercepción Otras regulares, como la entrada y las barridas Físico, mala fuerza, buena energía, buen salto y buena agresidad Como vemos en general son stats un poco engañosas, en rasgos de jugador no hay ninguno Así que bueno gente, aquí voy a meter los clips y vamos a hablar un poco más de la carta Esta review no creo que sea tan larga Porque la carta realmente es fácil de hacer una review Ya que no es, por decirlo así, la gran cosa Simplemente quiero aclarar ciertos puntos que esta carta es regular en muchas cosas Pero sí tiene dos desventajas claras, la primera son los pases, son irregulares Hay pases que te los da bien y hay otros pases que son bastante, bastante malos En general hay pases que debería de llegar al destino Y suelen fallar constantemente los pases Así que no me gustó el tema de la salida de balón con este jugador Aparte control de balón es bastante, bastante malo Muchas veces llevar el balón controlado con este jugador se lo alargaba bastante Es muy fácil que cuando lo presionan un poco le roben el balón Es una carta... deja mucho que desear honestamente No me parece que valga la pena como lateral touch Hay muchas cartas mejores que esta El tema ese de control de balón en la salida de balón mala Es muy importante para un lateral Es un lateral que te brinda la salida de balón bastante mal en ciertas circunstancias Es muy fácil perder el balón con él en cuanto te presionan Sí tienen ciertas ventajas como es la velocidad Es una carta muy rápida y se siente en game demasiado rápida Es un lateral evidentemente defensivo porque no tiene buen tiro El pase es un poco malito La salida de balón también En temas defensivos lo hace bien porque se recupera bastante bien de los fallos con la velocidad Eso sabemos que es muy importante este año Los jugadores con buena velocidad suelen defender bien El tema físico no lo hace del todo mal Pero no me parece destacado tampoco De hecho en el tema defensivo tampoco es destacado Simplemente lo hace bien y la velocidad ayuda Links tiene muy buenos links Es un buen punto a destacar Calificación global le voy a poner 8 Porque para ser top honestamente decepciona un poco No es una mala carta, no es un mal jugador Pero es un jugador demasiado regular Este carta, un semedo te puede dar lo mismo que este baku Ritmo le pongo 10 Porque si es una carta muy rápida honestamente Tiro se queda así como está Pase 7.5 porque son muy irregulares Y pasa que nos da bastante bien y otros bastante mal Regate 8 por el tema de que se mueve bien realmente O sea la carta gira bien y tal Pero la compostura es bastante mal En cuanto lo presionan un poco Es muy fácil perder el balón Y se alarga mucho el balón al correr Luego la defensa 8 Porque es normalita Tampoco es nada destacado Sería como un 6 o 7 De no ser porque el ritmo ayuda bastante A hacer varias correcciones defensivas Físico 8 por el tema también de lo mismo La resistencia es suficiente así que por ahí está bien Pero por arriba no gana nada Y por fuerza tampoco pierde mucho Pero está ahí Calidad precio 8 Porque es barata la carta 65.000 en Xbox 55.000 en Play No son muchas monedas Yo sé que a mucha gente le gusta usar cartas tops Así que por ahí está esta carta La pueden utilizar Yo la utilicé de lateral y como central Y como MSD creo que su mejor posición es central Porque como lateral La salida de balón es bastante mala Como central puede que esté ahí La salida de balón un poquito más normal Un poquito más adecuada A la que es un central Y también la compostura Así como central te puede rendir un poco mejor Porque la velocidad ayuda a corregir Sus falencias defensivas Tiene buenos links Tiene a Clusterman Que es una carta muy buena Tiene a la Croix Que no lo he probado Pero es una carta que tiene mucho hype Que a mucha gente le está interesando La Croix Tiene buenos números Honestamente la Croix Habrá que probarlo La verdad puede que sea un Teemo También como este Baku Pero no lo sabemos Y una alternativa clara De su mismo equipo Es el señor Mbavu Mbavu se lo come vivo Este Baku Mbavu es mejor lateral Mejor central Mejor MSD Mejor Corren igual El tiro Pues honestamente Ninguno de los dos tira muy bien Pase es mucho mejor Mbavu Se mueve mucho mejor Mbavu La compostura es mejor Mbavu La salida de balón es mejor Mbavu Defiende mejor Mbavu El cuerpo físico es mejor Mbavu Todo lo hace mejor Mbavu Así que si tienes que coger a uno de los dos Me iría a poner Mbavu Mil veces antes que esté Baku Así que bueno Esa es mi opinión de este Baku Si te salen sobres Honestamente yo si lo llego a ver Incluso hasta como SBC prácticamente No me parece que me haga mucho la pena Si tú tienes una Bunde Si no tienes un lateral bueno O algo así Te sale el rojito Lo puedes usar Es que es una carta que te va a rendir Al nivel de un Semedo Oro normal Así que por ahí Calidad de precio Podría ser incluso unos 4 De no ser porque es una carta Tots Que eso provoca Que yo le sumo un poco Porque hay que tener en cuenta esto Que las cartas Tots Evidentemente van a ser más caras Evidentemente es un medio de 88 55 de monedas no es tanto Yo creo que puede bajar un poco más Incluso cuando salgan los recompensas Así que por ahí Pues no está tan mal Así que bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten los que se presionan más videos No olviden simplemente Twitter y Twitch Que están en la descripción Junto con mi Instagram Quería invitarlos también gente A que se suscriban al canal Si les gustan este tipo de reviews Para que sigan apoyando Porque cuesta bastante Bastante trabajo Traer cada una de las reviews Así que bueno Me gustaría que apoyaran Que se suscriban Que compartan estos videos Para llegar a más gente Pues hasta aquí está el video de hoy Bastante corta la review Porque no había mucho que decir Este Baku Simplemente Pues es un jugador regular Tengo que mencionar Por último también Esto es algo que Se me había olvidado mencionar La verdad Y es que estilo de química Le recomiendo a Baku Baku yo le pondría Definitivamente Yo creo que el Ancla tal vez Aunque es ritmo Prácticamente no ocupa Pero Ancla Le sube las estas defensivas Bastante Le deja Unas barridas de 94 Una percepción defensiva De 95 Intercepciones de 99 Le deja mucho mejor Las estas defensivas Y le sube la fuerza 85 Por eso Ancla Yo creo que puede Que sea de lo mejor Sombra no Porque sería mucho desperdicio Para el ritmo Y columna Puede ser para subirle También la salida de balón Porque le sube un poquito El pase de columna Entonces tal vez Columna sea una buena opción Esa hay que tener en cuenta La de columna Si sientes de verdad Que la salida es muy mala O lo vas a usar como lateral Yo le pondría columna Si lo vas a usar como central Ancla Porque la salida de balón Para central Pues está bien No es regular Para hacer central Bueno Esto es lo que Tengo que decir de Baku Que se me había olvidado Por completo Mencionar los estilos de química Que recomendaba Con esta carta Y pues bueno Así que este video de hoy Como ya lo había mencionado Gente Y a también mencionarles Que más temprano Les subí la review De Thomas Miller Para que vayan a verles Una review muy buena Honestamente Esa es una carta Que me sorprendió bastante Y ayer Les subí la review De Kingsley Coman Un jugador bastante regular Bastante sólido Bastante bueno Así que para que vayan A ver la review Del día de ayer Y pues El día de mañana Les voy a subir El equipo que voy a usar Esta semana Food Champions Un equipo temático Ya sabes Esta semana Estuve usando equipos temáticos Bastante interesante Así que bueno gente Así que este video de hoy Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!